¡Suscríbete al canal! Pues le gané a la casa del huevo Vamos a celebrar pues mi cumpleaños Vamos a mostrarles aquí en este pequeño video Qué es lo que pasa cuando es tu cumpleaños En Animal Crossing Para ver pues cómo cambia esa celebración Comparándola con entregas anteriores Y aquí lo tenemos Lo primero es pues que sale Canelita Como siempre, dando las noticias Y lo más importante que tenemos que celebrar Hoy pues es el cumpleaños de nuevo Como lo estamos viendo en pantalla La superestrella de nuestra isla Gracias Canelita, gracias McFly Y vamos a ver ahora sí en qué consiste La celebración rápidamente Oh, está Amparo aquí afuera Vaya, vaya Ven conmigo ya mismo y no hagas preguntas Nos van a secuestrar Ok Vamos a la casa de Amparo Una de nuestras primeras vecinas Cierra los ojos Mau Oh Dios Feliz cumpleaños Nos enteramos que era tu cumple Y decidimos venir a felicitarte Sorprendimos o qué Ok, hay que soplar las velitas Ponernos adelante del pastel Y pues obviamente vemos que todos están caracterizados Con este modo fiesta Oh sí Lo cual es muy curioso Porque Amparo siempre habla de fiestas y pachangas Literalmente Si la tienen como vestida Ya sabrán de la que hablamos Y si no pues a Hannah Siempre se la pasa pachangueando Fue de nuestros vecinos originales De hecho están aquí nuestros dos vecinos originales Los cuales son Bobby el pingüino Y Amparo la coneja Y está uno de los que con más me llevo Que mejor me llevo Hipoleo Que es el hipopótamo que está a la derecha de Mau Está toda la banda Son con los que me llevo yo creo Son sus compis Y a mí me encanta tomar fotos Entonces disculpen la longitud de este video Porque es un poco más larga Debido a las fotos que voy a estar tomando Pondremos un cintillo de advertencia al inicio del video Advertencia Mau toma muchas fotos Y pues siempre tomo uno con la fecha Porque ajá Me gusta ver en qué fecha las tomé las fotos Y con el filtro de fotos Porque ajá Para que parezca una foto impresa Obviamente utilizando nuestro Nuk Phone Así es Entonces vemos aquí la mesita Está muy bien acomodada Muy bonita Es mucho mejor que la de 3D De hecho No sé si la recuerdas McFly Casi no Más o menos Levemente Es el modelo es casi igual Nomás que sí veo más detalles en esta mesita Pues de hecho se ve más linda Y da ese toque de que nada más están prendidas las velitas Y te fijas Ajá De hecho ahorita vamos a ver Todos me están diciendo que soplemos las velas Pero primero quiero hablar con todos Y por leo al parecer Quiero hablar conmigo Pero veamos que tienes que decir El buen Bobby Yo pienso lo mismo que Bobby Apúrate Ok aquí vamos Yo cómete la bolita Va a pensar mi deseo Y Aquí no le gusta el cómper Amparo lo modeló Toda su casa para esto El momento suculento Me recuerda que el meme de Yu-Gi-Oh Y para mi regalo Porque un cumpleaños no sería nada sin regalos y pastel Ahorita vamos a abrirlo para que ustedes lo vean Esto sí es completamente nuevo Una piñata Una piñata No bromeaban con la implementación de cosas latinas en el juego Y viene con una sorpresa La piñata Ok Ay nos dieron palo El palito viste Como los de aquí que venden las papelerías Muy tradicionales las piñatas Y ahora hay que colocarnos debajo No voy a tomar fotos Bueno Porque ajá O sea voy a poder ver esto de nuevo hasta dentro de un año Entonces quiero fotos Eso Mueve en punto Ajá Bueno realmente también lo podríamos ver en tu cumpleaños McFly Pero ajá Falta mucho para eso también Y sí es que llegamos Pero bueno Me encanta el letrero de feliz cumpleaños Que está detrás Me dieron una mesa de cumpleaños Me encanta el letrero Ese ve muy lindo Me encanta que tiene cosas que ni siquiera tenía antes en su casa La pared de cumpleaños también Como otro cuarto Y pues no encuentro el palito No sé qué tengo que hacer Ok Ponte justo debajo de la piñata Ah ok Ya A darle con todas tus ganas Preparado Listo Ya Dale Dale Echa de músculo Destrúyela Destrúyela Que nada te detenga a la carga Destrúyela Sinvergüenza Yay Wow La llenaron de cupcakes Qué lindos están Y me sorprende que nos hayan destruido Pastelitos de cumpleaños Pensé que iban a salir dulces Realmente O vayas Son muy deliciosos No los digo porque me haya comido uno Ah claro que sí Ah ok Está queriendo que le dé un pastel Oye Un cumpleaños sin pastel No es un cumpleaños Bueno vamos a hablar con todos Rápidamente Antes de irnos Creo que ya fue toda la celebración Yo los veo muy felices a ellos Yo también estoy feliz Y al parecer algo diferente El ahora de cumpleaños Pesas o mancuernas Ay Bobby no Sí no Yo no soy una persona que haga ejercicio Entonces no hubiera sido una gran elección De regala de cumpleaños Me gusta cómo decoró su casa Para el cumpleaños Creo que está mejor Que en los muebles Que sí Me gusta la ropa de todos Muy a la ocasión La podemos conseguir Creo Ok eso fue una canción La improviso La improviso Me gustó Gracias Amparo Felicitaciones Vanguardistas Me encanta Y Poleo Es tan Elegante Así presumido Y Bobby dice que estás más fuerte que nunca Más fuerte que yo Y ok Aquí está todo Vamos a tomar unas últimas fotos Porque nunca son demasiadas Y nunca son muy pocas Toma más fotos de mí en Animal Crossing Que de mí en la vida real Así que voy a aprovechar Es por los filtros Sí claro Los filtros ayudan mucho Ok Vamos a ponernos por aquí Felices todos Es una fiesta muy divertida Y bueno Vamos a salir de aquí Para ver Ahora sí Cómo está el pueblo por afuera A ver si algo cambia Tenemos los pastelitos Nos dieron 10 Wow 10 pastelitos Y la mesa de cumpleaños Entonces pues Vamos a salir Ahora sí A ver Ajá Vamos a despedirnos de todos Ay ¿Tú rápido acabaste con la fiesta? ¿En serio? Me encantó Fue hermoso La piñata Wow Ok Estamos fuera de la casa de Amparo Y yay Estamos muy felices Bueno Mau está muy feliz Feliz cumpleaños a mí No hay nada mejor Que celebrar en compañía Claro que sí Aunque ahorita no se pueda Así que vamos a celebrar Animal Crossing Ok Ya estamos aquí afuera Ahora sí en mi casa Y estos son En mi teléfono No va a ser nada especial Me imagino Solo va a ser la transferencia De lo que vendía ayer O mitamos esto Esto no importa Esto no es parte del cumpleaños Pero bueno Ajá Y pues tenemos Unas cartas Ahí pendientes Seguramente va a ser Una de nuestra mamá Como siempre Nos manda uno De nuestro cumpleaños En todas las entregas anteriores Y aquí está Aquí está mi chiquitino Y creces un poco más Espero que no solo sea en estatura Y si intentas Darle una oportunidad De brócoli Bueno Yo te voy a querer Siempre de todos modos Feliz cumpleaños mamá Veamos que me dio mi madre Sí, es algo que diría mamá Y mi madre me regaló Un pastel casero de mamá Bueno aquí Yo decoré un poquito Vamos a poner las cosas nuevas La mesita de cumpleaños Debido a que tradicionalmente Siempre hago una comida En mi cumpleaños Este año no puedo hacerla Por las circunstancias globales Pero aquí Decoré en el Macrossing Para que no se pierda la ocasión Al menos Oh, el pastel es un gato Sí, sí Se ve muy casero Ok Tenemos música Tenemos videojuegos Tal como sería una fiesta En la vida real Mira Vamos a poner Estos pastelitos aquí Ajá No quiero comérmelos Por accidente Y pues vamos a ver Qué más hay Por aquí Puse una máquina de algodón de azúcar Pusimos varias cositas Un caminito Para los invitados Y oh Eso sí Es nuevo Ok KK está en el ayuntamiento De la explorada Y al parecer Sabe que es tu cumpleaños Era para un tema especial Para la ocasión Oh vaya Vamos a ver De qué se trata Dale a la guitarra Dale Ok Tomamos asiento Para empezar Y esto es para Mau Que se nos hace mayor Así suena Feliz cumpleaños Y pues bueno Aquí dejaremos Que disfruten De la música De Cake Que se trata ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Y pues bueno chicos, hasta aquí yo creo que llega nuestro video. Aquí pues vamos a estar haciendo una fiesta loca en Animal Crossing. Estamos muy felices de estar aquí celebrando en Animal Crossing y pues ajá, fue una celebración bastante adorable, estuvo Keikey lo cual es nuevo, la piñata fue nueva y pues obviamente todo es muy adorable como siempre en Animal Crossing. Y estamos listos para festejar a Mau. Así que nos despedimos. Y pues bueno chicos, nos despedimos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como lo son Facebook, Twitter e Instagram. Y por supuesto suscribirse a nuestro canal de YouTube si aún no lo han hecho. Y desearle felicitaciones a Mau. Muchas gracias a todos. Yo soy Mau y me despido. Hasta la próxima. Chao. 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 Gracias.